¿Por qué es ese abrazo, el arma más fuerte de un enemigo que nadie aluvio? Y todos pensamos, ¿a mí qué me importa? Que se cuide el viejo, que yo soy muy joven, a mí no me toca. Ya los caminos no conducen a Roma, y la magia de Disney se apagó. ¿Quién quisiera enamorarse ahora, sin besos ni abrazos, será que el amor se murió? Yo quiero pensar, que no es así, que somos todos responsables de un país. Yo quiero gritar, que el egoísmo se quede en el suelo, y que cuidemos de nuestros abuelos para encontrar el vuelo a la libertad. Ya los caminos no conducen a Roma, y la magia de Disney se apagó. ¿Quién quisiera enamorarse ahora, sin besos ni abrazos, será que el amor se murió? Yo quiero pensar, que no es así, que somos todos responsables de un país. Yo quiero gritar, que el egoísmo se quede en el suelo, y que cuidemos de nuestros abuelos para encontrar el vuelo a la libertad. ¡Gracias!